Suena hacer un video señores porque la piel grasa necesita ayuda. Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron hoy en el título del día de hoy vamos a estar hablando de la piel grasa. Vamos a estar hablando de truquitos y tips que deben seguir a la hora de cuidarse. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, la verdad es que este video me lo han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto gente en el canal, como amistades. Mira, dame un truquito para la piel grasa, mira, tengo la piel grasa, mira que hago con todos estos brillos. Entonces yo dije, suena hacer un video señores porque la piel grasa necesita ayuda. Entonces hay unos cuantos pasos que se pueden seguir para mantener la grasa a raya. En primer lugar señores, tener una muy muy buena limpieza facial. Se recomienda hacerse la limpieza tanto en la mañana como en la noche. Y para esto es importante usar geles que sean específicos para pieles grasas. También es importante que sepas que esos productos que vayas a usar sean productos que se aclaren con agua. Entonces a la hora de comprarte algún gel y tal, no te dejes llevar porque es lo que está de moda. Porque me ha pasado. Llevando, ay que esta cosa salió, este producto salió y tal. Y resulta que eso no tenía nada que ver con mi tipo de piel. Entonces es importante que todo lo que vayas a comprar para tu piel sea específico para tu tipo de piel. Otra cosa que es importante que sepas a la hora de la limpieza es que no debes abusar de los jabones. ¿Por qué? Porque estos resecan la piel. Entonces tu piel, que ya de por sí produce muchísima grasa, al ver que se está resecando, ¿verdad? Obviamente por el producto, la piel no sabe por qué se está resecando. Pero se está resecando, ¿qué hace? Se activa y produce muchísimo más grasa de la que ya de por sí producía. Así que hay que tener cuidado con los jabones. También es importante usar un tónico, pero un tónico astringente. Hay mucha gente que no usa tónico. Yo soy una que no uso tónico, pero bueno, ahorita yo tengo la piel seca. Entonces, tú que tienes la piel grasa, tienes que usar un tónico por un tónico astringente. ¿Por qué? Porque estos son específicos para tratar de eliminar este exceso de grasa que tienes en tu piel. También controla la formación de poros e impurezas en tu piel. Y otra cosa, señores, hay que ponerse crema hidratante. Sí, hay mucha gente que esto a mí me ha sorprendido. Hay mucha gente que yo he visto, incluso compañeras de aquí de YouTube, que dicen No, yo no me pongo crema porque ya mi piel de por sí es grasa y yo no necesito cremas. No, usted necesita cremas. Aunque tu piel sea grasa, tienes que usar cremas. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que tu crema hidratante no sea o no tenga una base oleosa. O sea, que no sea a base de grasas, de aceites que esté hecho dicha crema. Pero, señores, aunque tú tengas la piel grasa, tienes que ponerte tu crema hidratante. Otra cosa que puedes hacer para ayudar a tu piel es hacerte mascarillas naturales. Por ejemplo, hay una mascarilla que es de limón que te ayuda a controlar los brillos. También está otra mascarilla que es de avena. También está la mascarilla de arcilla verde. Que este es ideal para controlar la grasa y darle equilibrio a tu piel. De todas formas, si ustedes están interesadas en que les haga algún video de mascarillas naturales para tu tipo de piel. Bueno, ahora mismo estamos hablando de la grasa. Pero mira, Linosca, yo quiero que me haga un video de mascarillas para pieles secas, para pieles grasas, para pieles mixtas. Tú me lo dejas allá abajo en los comentarios y yo, mi amor, encantada te hago el video. Otro punto a considerar son los cosméticos o el maquillaje. Entonces, procura que tu maquillaje, tanto el polvo, la base, el colorete, no sean a base de aceites. O sea, tú veas que la etiqueta dice Oil Free. Son libres de aceites. Pues ese dos cosméticos los puedes usar. Otra cosa es que, por ejemplo, el colorete en crema no es muy favorable para la gente de piel grasa. Y también es importante que a la hora de usar polvos, no uses polvos compactos. Porque hay gente que entiende que usando polvos compactos eso te va a ayudar como a mantener la grasa a raya. Y no, totalmente lo contrario. Entonces es importante de que en vez de usar polvos compactos tengas unos polvos translúcidos. Obviamente, tú te pones una pequeña cantidad y esto te mantiene a raya los brillos y no te produce más grasa. Señores, los polvos compactos producen grasa. Lo que hace es aumentar la producción porque dice, oh, oh, aquí la zona está seca, a producir grasa se ha dicho. Así que ya saben. Y otra cosa que es importante que hagan es exfoliarse el rostro una o dos veces a la semana. Eso también es bastante importante. Y cosas que no deben hacer, señores, es en primer lugar usar jabón de Marsella y en segundo lugar usar lociones alcohólicas. ¿Por qué? Porque esto te va a dar el efecto o es lo que prometen de, no, esto te va a ayudar a eliminar tanto la grasa como el acné y todo este tipo de cosas. Y esto, señores, realmente no es algo que sea efectivo. Esto simplemente te va a dar un efecto temporal. O sea, es temporal lo que va a ser. Y de paso, el alcohol reseca muchísimo más la grasa, la piel. ¿Y qué pasa con eso? Nuestra piel dice, hay resequedad, vamos a producir más grasa, entonces hay mayor cantidad de grasa de la que teníamos al principio. Entonces usted vuelve y se echa lociones alcohólicas y eso es un ciclo que no se acaba jamás. Así que no use esos productos porque realmente sus efectos son temporales. Y otra cosa es no exponerse mucho al sol. ¿Por qué? Porque el sol lo que va a hacer es estimular la producción de sebo en la piel y esto lo que puede desencadenar, señores, es un brote súper agresivo de acné en el rostro. Yo no sé si ustedes tienen amigos, conocidos que dicen, ay, estuve en la playa, estuve en el sol y mira este brote y tal. Yo tengo unas cuantas y sí, es verdad. Es por eso porque el sol estimula la producción de sebo. Así que nada, estos son todos los consejitos y los tips que yo les tengo a todas mis fabulosas y fabulosos de piel grasa. Si tú tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, si quieres que haga algún video más relacionado a tu tipo de piel, ya sea grasa, seca, normal, mixta, me lo dejas en los comentarios. Alguna otra sugerencia de videos que quieran sacando esto de la piel. También me lo dejas en los comentarios que yo con mucho gusto lo hago. Palitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, está tarde, 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 como se los vengo diciendo, está tarde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está la campanita para que cada vez que haya un video nuevo le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.